Hola chicos y chicas de Vida Divina, estamos en la tienda de San Jorge, acá con Fiorelita y yo vamos a visitar, ¿qué cosas nos ofrece por Navidad? No tienes idea, es verdad gente divina, estoy fascinada porque hay un montón de opciones para Navidad, todos los panetones de todos los tamaños, las galletas, yo me voy a empachar acá creo, y estamos en uno de los locales de San Jorge y la verdad es que vamos a entrevistar al gerente comercial y tú también vas a entrevistar a otra persona de un cargo alto aquí para que nos cuente un poquito sobre estos paquetes, estas opciones navideñas que hay para que todos puedan tener algo de San Jorge en sus casas en estas pechas tan hermosas la verdad Exactamente Fiorelita y también vamos a conocer los nuevos productos que San Jorge trae para todos nosotros, acompáñennos Gente hermosa de Vida Divina, estoy súper emocionada porque me voy a comer todo lo que hay acá, no estoy súper contenta porque segundo año que vengo a visitar San Jorge la verdad que ahorita estoy con Emilio, él es gerente comercial y nos va a contar un poquito qué es esta belleza, esta exquisitez que tengo al frente qué opciones hay en San Jorge para que ustedes puedan pasar una Navidad así con todas las de la ley Hola Fiorela, ¿cómo estás? Agradecerle nuevamente por lo que nos acompaña en este segundo año consecutivo en esta campaña tan importante para nosotros porque es llevarle alegría y felicidad a todas las familias peruanas en esta difícil situación que estamos atravesando Un poco contarles antes que nada sobre la historia de San Jorge, nosotros iniciamos hace más de 75 años en una panadería en Chusica y fuimos creciendo y ganando participación cada vez, cada año en el mercado No, es que me encanta porque de hecho San Jorge te viene a la cabeza y es tradición, es como el colegio, me hace acordar mi chiquititud Yo soy trujillana, imagínate en todo el Perú, o sea San Jorge lo encuentras en todo el Perú, en todas partes y aparte una empresa peruana 100% que siempre se esmera por sacar sus productos Justo me estaban contando aquí también que este panetón que es el grandote, el gran panetone que es como que no existe este es el único de kilo y medio que existe y aparte es hecho artesanalmente que se toma como 70 horas más o menos para que pueda llegar a este nivel, de verdad que sea un producto óptimo y eso me parece como que un súper esfuerzo que vale la pena mencionar para que todo el mundo conozca un poquito cómo se elabora Exactamente, comentarte un poco, acá tenemos el de kilo y medio, es como ya lo mencionaste es el único panetón en su clase, en esta presentación luego tenemos, bueno, receta italiana, receta italiana luego tenemos el de 900, también receta italiana la bolsita, la bolsita roja, bueno que es una receta tradicional y luego tenemos el poesía, que es un panetón con chispas de chocolate una vez que lo pruebas, no sabes, no lo vas a dejar nunca El poesía sí es adictivo, de verdad, lo tengo que aceptar porque de hecho aquí no le gusta el chocolate y aparte te lo acabas y terminas comándote como 5 a la vez entonces realmente me encanta esta opción porque aparte depende, hay familiares, pues no hay familias de todo tipo, hay diferentes economías familiares también entonces tienes opción para todos, o sea, San Jorge se ha esmerado en hacer un panetón distinto uno de otro pero que tenga obviamente la receta de la que ustedes tienen pero que puedan adquirirlo de alguna manera y que nadie se pierda la oportunidad de tener su panetón en su casa de San Jorge y no solamente eso, sino miren estas cajas que han sacado que me parecen de verdad, yo me encanta porque por ejemplo en mi empresa, a mis trabajadores siempre les doy una caja cada navidad y un pavito o algo y me encanta porque estas cajas tienen todo o sea, con esto yo les doy para sus hijos para que tengan para la lonchera ahora o para estar en sus clases virtuales comiendo sus galletas exactamente, y justamente acá esta cajita tiene más de 100 productos San Jorge o sea, imagínate tú tener más de 100 productos San Jorge en tu casa y está acompañado también con un panetón poesía otra cosa que te quería comentar que nosotros hacemos los panetones, nuestra línea de panetones en agradecimiento a la preferencia de nuestros clientes por nuestras galletas, es más que todo un agradecimiento hacia ellos por su preferencia ay, me encanta, y ahorita en Navidad alguna campaña o algo que quieras mencionar donde pueden encontrar de repente los productos la gente que a veces no sabe, dice, ve las redes sociales o qué redes sociales tienen bueno, yo invito a todas las personas estamos ahorita en todos los autoservicios en lo que es Plaza Bea estamos en Totus, Macro, UOM, Metro Tiendas por Conveniencia, que es Tambo Cash & Carry, que tienes Macro Mayorza y Vega y adicionalmente también tenemos dos puntos de venta como San Jorge que es uno acá, que es la feria que ya la vas a conocer y tenemos otro que es donde iniciamos nuestra historia ahí ahorita hemos hecho un Market San Jorge ahí vas a encontrar todos los productos que desees de San Jorge bueno, así que pueden venir a esta dirección donde van a encontrar todo, que es en Carlos Villarán 1050 La Victoria así es, y la verdad es que me voy súper contenta porque obviamente me voy a dar mi cajita para compartir con mi familia y feliz también de poder difundir el trabajo de una empresa peruana que tiene tantos años más de 75 años de existencia siempre en pro de que todos los peruanos puedan probar productos de óptima calidad como estos Créela, comentarte que todos los años hacemos una obra social en la cual le pedimos a artistas e influencers que nos ayuden a ayudar es decir, oye, te digo a ti Ferela ¿qué tal Ferela? si tú me dices un sitio donde yo pueda regalar 30 panetones con esta obra social nosotros llegamos a los 24 departamentos en Perú y hay muchas familias necesitadas en la cual nosotros le ponemos un panetón en su casa para que puedan compartir también compartir en familia claro, yo lo he hecho el año pasado ustedes hicieron eso conmigo de hecho yo elegí Trujillo porque yo soy de allá y elegí un lugar exacto entonces eso es lindo porque tú puedes elegir y monitorear que realmente se entreguen tus panetones en el lugar que elegiste entonces realmente eso me parece hermoso porque aparte es compartido en las redes entonces tú lo estás viendo y sabes que es real exactamente y este es el tercer año consecutivo que lo hacemos y van a haber muchos años más en la cual estaremos apoyando a todo el Perú acuérdense que también pueden encontrar todos estos productos en Vivanda en cualquier Vivanda de todo el país y adicional también invitarlos a que consuman todos nuestros productos tenemos pastas, harinas, mermelada, agua y bueno, las galletas y sobre todo las galletas líderes líderes en el mercado que es la galleta de soja de San Juan muchas gracias por tu tiempo Emilio y nada, te pueden dar una vuelta por aquí o poder visitar las redes sociales de San Jorge o ir a los lugares que él les ha dicho para que puedan conseguir todos estos productos maravillosos gracias bueno y estamos aquí en San Jorge con Carlos Navarro gerente de estrategia que nos va a contar sobre la nueva línea nutricional de San Jorge ¿cómo estás Carlos? ¿qué tal Claudia? muchas gracias por la invitación bueno Carlos muchas gracias a ti más bien como siempre para los productos tradicionales las galletitas de soja de San Jorge pero para todos los que queremos cuidar la línea por salud también muchos temas de salud que se tienen que cuidar ustedes han lanzado una línea nutritiva ¿me puedes decir cuáles son los nuevos productos? claro Claudia mira este año hemos salido con tres nuevos productos para ustedes el primero es el agua tenemos también la pasta integral y tenemos también este nuevo formato de nuestra galleta Nube mira que es una caja con 20 paquetes cada una de cuatro galletas mira que puede ser para acompañar con todo ¿no? exactamente viene en una presentación súper chiquitita para el desayuno para los niños para los grandes sí por supuesto esto acá es especial para la gente que quiere cuidarse de grasas saturadas de azúcar y que quiere de todas maneras degustar una galleta por ejemplo con algún acompañamiento con atún o con lo que mantequilla o lo que quiera ¿no? claro le pueden añadir lo que les guste paltita y acá tenemos también los tallarines con los que se me ha ocurrido podemos hacer también ensaladas como ensalada navideña ahora que se vienen las fiestas pero es súper nutritivo con harina de trigo sí esta es una pasta especial que le hemos hecho con mucho cariño para todo nuestro público es una es una pasta que tiene un alto contenido de fibra de salvado y esta pasta es especial para poder acompañarse con las salsas que ustedes deseen en verdad es una pasta nutritiva y saludable exactamente y el agua que no puede faltar para cualquier momento o sea después de entrenar me la puedo tomar para los chicos entre clases sí o sea el agua para el mejor momento del día cuando uno quiera refrescarse para poder no sé ir a correr y por ejemplo tomar una botella de agua bueno acá tienen una opción que se las damos con mucho cariño que es este nuestras galletas nuestras botellas de agua San Jorge bueno y todos estos productos ¿dónde los podemos encontrar? todos nuestros productos están en toda nuestra red de distribuidores la pueden encontrar en bodegas mercados en supermercados y también lo pueden encontrar en nuestras tiendas propias que son nuestra tienda en La Victoria y nuestra tienda y nuestra tienda en Chosica que la acabamos de te cuento que la acabamos de lanzar hace menos de un mes que bueno entonces ahí podemos ir a comprar y todas las personas estos productos ¿y de qué hora? ¿qué hora? ¿de qué hora? de 9 a 6 de la tarde nos pueden encontrar de 9 a 6 de la tarde de 9 a 6 de la tarde y por ahí también sé que los precios están buenísimos sí bueno nosotros cuidamos a nuestros a nuestros clientes en todo lo desde todos los puntos de vista ¿no? y bueno uno de los de los de los factores que también nosotros contribuimos a la sociedad es a través del precio esta es una pasta que tiene contiene fibra y es cuesta alrededor de 2 soles ¿no? en cualquiera de sus formatos tenemos el agua a un sol tenemos las cajas de galletas nube a 5 soles y bueno toda nuestra variedad de productos que esperamos que todos nuestros clientes conozcan ¿no? así que muchísimas gracias de todas maneras vamos a hacer muchas recetas para que los papitos las mamis y todos en casa también puedan preparar perfecto muchas gracias por la oportunidad y de verdad esperamos que esto le gusta a nuestros clientes a nuestros consumidores muchas gracias claro que sí de todas maneras yo lo voy a consumir así que muchísimas gracias a ti a todos a todos todas maneras van a los i a